Mi nombre es Jair Andrés Pérez Poreso y el principal motivo por el cual estamos protestando es por una irregularidad en un cambio de un docente. Bien, ¿por qué digo una irregularidad? Lo que pasa es que fue algo muy... un cambio mía sin una notificación previa a la comunidad estudiantil, o por ejemplo, estudiantes y padres de familia. Nosotros no estaríamos en Procense si no fuera por un profesor que lleva 12 años prestando el servicio al colegio, que ya tiene sus proyectos adaptados para, por ejemplo, a mí que se utiliza la cual le hacía el dicta, el entropeco, el museo de la técnica ocuparia, que la cual le ha dicho en la institución, es decir, hay que decir que gracias a esta gente se ha quedado acá, o sea, la piscicultura, la apicultura, el proceso de las abejas, y también la siembra de sorgo y también la alimentación para el ganado. Todos los proyectos que nosotros utilizamos para completar nuestras obras, tanto sociales como laborales, y también nos ayuda a poner en marcha nuestro proyecto, el proyecto de ONG, el proyecto del SENA. Personero, ¿quién tomó la decisión de trasladarlo y hacia dónde lo trasladan y cuáles son los argumentos? Lo que pasa es que esto fue una resolución que le dieron el día viernes, primero de marzo. Hora de la tarde, como digo, fue algo de la noche a la mañana, pero tampoco se ha comunicado lo que iba a pasar. Lo enviaron hacia la vereda de Agua Azul. Y los argumentos que dieron fue que el profesor por el cual lo reemplazaron es por amenazas, por supuestas amenazas que el avión recibió en esa sede. Y algo que a nosotros nos parece, nos parece ilógico, es que lo piden un poquito aún más pequeño, donde está más lejos aún de los centros que lo pueden cuidar, o por ejemplo, en el local, que bueno, que se pide para eso, se siente pendiente, pero tú tienes ya tus entidades de protección. Aquí tendrían su cuerpo, un pueblo mucho más pequeño, mucho más fácil de encontrar para otras personas. Así que no le encontramos sentido a eso. Y otra cosa es que lo también se cambiaron un profesor a por otro con perfiles diferentes. No estamos alegando aquí el tratamiento agropecuario. Y cuál es la especialización de nuestros profesores, estamos reclamando que no nos trasladen. Y el que viene es de administración de empresas de bancos de cuáles. No tiene nada que ver, ya que el colegio de la turba es agroempresarial. Nuestra modalidad es producción de ecuaria, que son cosas totalmente diferentes. Sí, señor. ¿Y en qué consiste la protesta que ustedes están realizando en el colegio? Estamos reclamando que, por favor, esto revisen bien la resolución. Y no estoy demeritando lo de las amenazas porque no solo tienen para decir si es verdadero o falso. Pero también que piensen que todos los proyectos que ya tiene ese profesor y que todos los proyectos ya se ven destacados en estos momentos. Porque ninguno de los estudiantes de nuestra modalidad están de acuerdo con eso. Así que apelaron por el cese de actividades. ¿Ustedes mantendrán esta protesta hasta recibir, imagino, alguna respuesta de la Secretaría de Educación del Departamento? Una respuesta positiva. Porque ya tuvimos una reunión con el Secretario de Educación de manera virtual. Pero por culpa de la señal, no se le entendió nada de lo que nos quería explicar. O sea, nunca se puede llegar a un acuerdo por... Gracias a la señal, ya que él no se le entendía nada, ni él no se escuchaba bien a nosotros. Así que nosotros lo que estamos alegando es que venga el Secretario personalmente al municipio. Y también para hacerle conocer varias corregimáticas que tenemos en este colegio. Como, por ejemplo, lo que es falsa de cumplirles para estudiantes. Son alrededor de 200 estudiantes que están en estos momentos sentados en el que se pudieron estudiar en una ciudad rima. Creo que eso no son condiciones para un estudiante.